3, 2, 1, ya comenzó la alegría en directo desde Aguadilla, Puerto Rico, David de Finsicman para las redes a toda hora y en todo lugar, gracias a J.M. Proposa, tu alternativa para distribución, promoción, comunidades, para la distribución de las vueltas, yo aquí más, por más de 10 años, siendo parte de la gran familia de Selectos, invitándote a la venta de reinauguración en la tienda ubicada en Aguadilla, Puerto Rico, cada momento de comenzar otra noche más de las fiestas de la bahía, como de costumbre, hoy con Favela en una producción de Midnight Express, además desde Moca, Puerto Rico, la música y el ambiente de sabor latino, nuestro amigo Alan, aquí estará en tarima, Selma Valentín, Tito Estevez y desde la unidad móvil de J.M. Promotion para Puerto Rico Entertainment, David de Finsicman, esta tarde la emoción comienza temprano, las máquinas estarán encendidas, un ambiente de fiesta en Aguadilla porque continúa el party de tu Happy Weekend, no tan solo aquí sino también en el Paseo Plaza Puente de la Juventud, donde habitualmente estamos animando pero hoy nos unimos al equipo de trabajo del municipio, todo como la Aguadilla, nuestra amiga Selma Valentín, Tito Estevez y este servidor llevando la emoción a través de las redes en YouTube y también en Facebook, búscanos bajo el correo electrónico puertorricoendotainmentarobalive.com y entra al mundo extremo de XtremeTV de L-Comunication para información, la línea digital, DigitalLineTV aroba.com, nuestro correo empresarial, XtremeTV de L-Comunication, aroba.com, con el prefijo de incorporado, vamos a repetirlo, XtremeTV de L-Comunication, incorporado, aroba.com, ahora sí está correcto, nuestro amigo Francis en el sonido, nuestro compañero Chapo haciendo la mezcla y ahora comenzamos con otra noche más de las fiestas de la Bahía, esta es la antesala de las 5 de la tarde en directo frente a la tarima, gracias al cuerpo de bomberos de Puerto Rico, nuestro productor Ernest y el de Ines, y esta es una creación de Midnight Express y el video puertorricoendotainment.a de L-Comunication Group, tu imagen y sonido digital, lo tiene DigitalTV, imagen y sonido digital, que es todo lo que controla, buenas tardes y bienvenido nuevamente al mundo extremo, esto es extravagante, entretenido y extremo, live, en las redes y extremo, live video, en nuestro canal, en Youtube, XtremeTV de L-Comunication, PR, al igual que en Ustream, nuestra red en directo, www.nuestream.com y accesa a slash channel XtremeTV de L-Comunication, sigue contigo tu locutor y amigo, el animador que siempre está contigo, sobre ruedas, nadie lo hace mejor, mi nombre es David López, director y creador de XtremeTV o David the Music Man, como me gusta llamar, vamos a tarima, estamos en la red inalámbrica y totalmente digital, sigue con nosotros en XtremeTV.